Querida ministra, querido presidente de las Cortes de Castilla y León, querido alcalde de Ávila, querida embajadora, delegada de Gobierno, consejeros, Mr. John Jordan, querido Joan, muchas gracias a todas las personas que aquí están, especialmente a los trabajadores y a los directivos de Ornua, a todas las personas que desde Ávila y desde otros lugares están hoy aquí presentes. Porque Ornua es desde luego una arteria esencial en la vida empresarial de Ávila, una fuente de dinamismo industrial que pone en valor que esta reapertura sea celebrada como se merece, con un gran triunfo de todos. Dos años después de aquel devastador incendio del que hemos tenido la oportunidad de escuchar esta mañana, en el vídeo también ver imágenes, la fuerza de la unión y de la razón se ha impuesto precisamente a la destrucción causada por el fuego. Esta nueva Ornua es un éxito colectivo y además demuestra que cuando trabajamos unidos, con generosidad y en positivo, somos capaces de hacerlo todo, de conseguirlo todo. Por tanto, especialmente en el sector agroindustrial, que es estratégico para la comunidad autónoma de Castilla y León, quiero agradecer de corazón a esta empresa de un país amigo, de un país socio, como es Irlanda, con la que España mantiene excelentes relaciones, su confianza y su apuesta por Ávila y por Castilla y León. Es una muestra más de la importancia que tiene para Castilla y León y para España participar en Europa porque facilita precisamente las inversiones de empresas internacionales en esta tierra. Frente a quienes apuestan por separar a España del proyecto europeo, yo considero que estar en Europa significa abrir puertas a inversiones que crean empleo, a recibir fondos para nuestra agricultura, para cohesionarnos social y territorialmente como comunidad autónoma y como país, y también para potenciar las exportaciones. Estar en Europa significa estar al abrigo de tormentas económicas, estar en Europa significa estar cerca de la estabilidad y de la certidumbre política y social para poder competir contra Estados Unidos, Rusia, China, por poner algunos ejemplos. Al decantarse por reconstruir esta planta, Ornua tomó una decisión acertada. Una decisión en la que influyeron la actitud de directivos, trabajadores, el apoyo de toda la sociedad de Ávila y las instituciones y, por supuesto, la rápida actuación del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León. El Gobierno de la comunidad, como se recordará, realizó gestiones desde el mismo momento del incendio, hace ahora dos años. En enero del 2018, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León declaraba la especial y extraordinaria trascendencia y urgente actuación en esta planta para reconstruirla, lo que, entre otros aspectos, agilizó, por un lado, los trámites para su reconstrucción, reduciendo considerablemente los plazos. Desde la Junta de Castilla y León también hemos colaborado, hemos contribuido a que los trabajadores de Ornua hayan mantenido durante todos estos meses sus salarios, por un lado, aprobando, autorizando el correspondiente expediente de regulación de empleo temporal y, por otro lado, colaborando en el abono de las ayudas para los trabajadores afectados en el ERE acordado dentro del ámbito del diálogo social de Castilla y León, a las que hemos destinado, en el caso de Ornua, cerca de medio millón de euros. Desde la Junta de Castilla y León, además, tenemos un compromiso importante con la inversión agroalimentaria para esta planta. En Castilla y León podemos decir con orgullo y satisfacción que somos una potencia agroalimentaria y Ávila va a formar parte, precisamente, de esa realidad, de ser parte de la potencia agroalimentaria que tiene nuestra comunidad autónoma con sus empresas agroalimentarias y, entre ellas, precisamente, está esta nueva planta de Ornua resurgida de sus cenizas. Una fábrica más grande, una fábrica más competitiva, con una dotación tecnológica más avanzada y moderna y con capacidad, además, para una mayor producción de calidad, como hemos tenido la oportunidad de escuchar y de poder ver en la visita de esta fábrica. Así es como hay que afrontar cualquier situación de crisis empresarial. Desde el esfuerzo compartido por todos los agentes implicados, con los instrumentos y procedimientos sólidos del diálogo social, hay que hacer un reconocimiento, como aquí ha hecho la propia ministra, el reconocimiento a los trabajadores y a sus representantes. El tejido industrial de Ávila, en su conjunto, sabe que cuenta con el respaldo cierto y eficaz de la Junta de Castilla y León, como se pudo comprobar también en la crisis del Gorriaga, o también en la más reciente apuesta por el plan industrial de Nissan, que, junto con la actitud colaborativa de los trabajadores, está permitiendo avanzar en la transformación industrial de esta ciudad y de esta provincia. Desde la Junta de Castilla y León vamos a seguir trabajando día a día para afianzar la industria ávila de la mano de la Diputación Provincial. Y saludo al presidente en el plan 2020. Y queremos también seguir apostando con una mayor bonificación en el suelo industrial, financiando proyectos viables, actuaciones formativas, el refuerzo de la logística o la reducción también de los trámites administrativos, entre otras líneas. Amigas y amigos, el empleo y la actividad económica son la gran prioridad de la Junta de Castilla y León, creo que de todas las Administraciones y de todos los que estamos aquí presentes. El empleo porque es el primer activo social más importante. Y el segundo porque no sería posible empleo sin actividad económica. Por eso, desde la Junta de Castilla y León, en los próximos meses, vamos a destinar más de 100 millones de euros que beneficiarán a más de 63.000 personas para afrontar también una de las preocupaciones que tenemos en Castilla y León, el reto demográfico para mejorar la calidad de vida de las personas, para asentar proyectos viables y de futuro en la gente de esta provincia y de esta comunidad autónoma. Es verdad que en los últimos meses Ávila ha sido una de las provincias de Castilla y León donde más ha aumentado el número de personas ocupadas. Lo hemos podido comprobar en la encuesta de población activa, en el incremento de afiliados a la seguridad social y también en la evolución del año pasado en el interanual, también ha crecido el número de personas trabajando en la provincia de Ávila. Además, Castilla y León es la segunda comunidad autónoma donde más ha descendido el paro en el último año, solo detrás del País Vasco y, además, el doble de lo que ha sido el descenso de la media anual de nuestro país. Voy concluyendo, porque este camino, el camino del empleo y de la actividad económica en las empresas para crecer, para ser más, es el camino que tenemos que seguir, porque una sociedad es más fuerte cuando invierte en la actividad económica y, por lo tanto, su mercado laboral también es más fuerte. Y en ese objetivo, el sector industrial juega un papel fundamental, pues el empleo que genera la industria es de mayor calidad que la media y porque tiene, además, un efecto tractor en el conjunto de la economía. Todos ellos son motivos para celebrar con enorme alegría el resurgir de Ornua en este polígono industrial de Vicolozano, en la ciudad de Ávila. Muchas gracias, una vez más, a la empresa. Mucha suerte en esta nueva etapa, en la que Ávila va a seguir contribuyendo con fuerza y talento al gran futuro industrial que tenemos en Castilla y León. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.